¡Hola a todos! Hoy tenemos una receta para cocinar sangre de pollo. Muy fácil y muy rica. Hacemos trozos muy pequeños del pimiento y la cebolla. Echamos 50 ml de aceite de oliva en la sartén y lo freímos todo a fuego lento. Ya tenemos el pimiento y la cebolla frito. Cuando se estaba haciendo le hemos puesto un poco de sal. Lo pondremos en una rejilla para recuperar el aceite con el que después haremos el tomate. Aquí tenemos los 3 tomates que hemos pelado y triturado. Para después hacerlo en el aceite que hemos recuperado, desfreír la cebolla y el pimiento. Para freír nuestro tomate lo haremos a fuego lento. Echaremos un poco de sal y lo removeremos para que no se nos pegue. Cuando casi esté lo probaremos y si está muy ácido le echaremos un poquito de azúcar. Troceamos el medio kilo de sangre y le damos forma de pequeños cubos. Lo ponemos en un escurridor para que elimine el agua que tiene ya que viene cocida. Calentamos el aceite para después echar la sangre. La sangre debe de estar tostadita por fuera y jugosa por dentro. Pondremos sal a gusto de cada uno y al final echaremos el sofrito de verduras que teníamos reservado. Ya tenemos nuestro plato, solo falta que os lo presente. Esto huele divino. Nuestro plato terminado. Os quería comentar que además de los 50 ml que hemos utilizado para hacer el sofrito de verduras, hemos puesto otros 50 ml para freír la sangre. Espero que la receta de hoy os haya gustado y si es así suscribiros.